Llega logra su cometido con deshacer el diálogo, va a crear otro diálogo a beneficio de él, con nuevos acuerdos para darle salida a Nicaragua, no a él, sino darle salida a nosotros prácticamente. Es una cuestión de que los obispos han pensado bien de que han querido ser rehabilitados desde el inicio por otros mediadores, otros actores, otros acuerdos y otras circunstancias. Por ello es que los obispos insisten en que el diálogo permanece en pie. A pesar de los golpes, a pesar de los señalamientos y a pesar de las divisiones que ellos quieran hacer. La tesis de Ortega no le va a funcionar porque aquí se está demostrando que cada movimiento social y expresión ha sido creada de distintas maneras pero con un solo fin. Hoy nosotros tenemos un solo fin, es una sola meta y es la salida de Ortega de este país en realidad. De toda una dictadura que por 11 años hemos acumulado el secuestro a la democracia, el secuestro a la libertad. Entonces los obispos también tienen claro de que ni el gobierno ha solicitado la ruptura de este diálogo abiertamente ni la alianza que está también de cara a eso en una mesa de diálogo tampoco ha solicitado la ruptura porque vemos la salida completa de Ortega y por eso es que quiere desbaratarlo porque sabe que está acabado si él continúa en el diálogo. Y es por eso la batalla que le dan los obispos. Esta coalición ha llamado a un paro nacional de 24 horas para este viernes 13 de julio el segundo que se realiza desde que inició el conflicto el pasado 18 de abril.